Para el especialista en urología, quien hace parte del equipo de CERMED IPS, es fundamental que en la ciudad, en el área de diagnóstico y tratamiento del aparato urinario que afecta a ambos sexos, se puedan tener atenciones dentro de esta patología muy sensible para los pacientes. Las enfermedades del aparato genitourinario son múltiples y generalmente son en todas las personas, pero el cáncer de próstata es una de las patologías más prevalentes en la comunidad afrodescendiente. Entonces, pues sería en ese caso, pues hacer como un diagnóstico precoz de esta enfermedad. En Buenaventura, un alto número de pacientes con afectaciones urinarias se ven abocados a abandonar los tratamientos, ya que tienen que acudir a otras ciudades. Con CERMED IPS lo tenerán cerca. Eso tengo entendido, eso lo habíamos hablado con los directivos de aquí de CERMED. La idea es brindar un servicio de especialidades médicas y estar nosotros con la comunidad de Buenaventura a prestarle el servicio de estas especialidades. Y aquí estamos nosotros, pues abiertamente, ante cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, se acercan a nosotros y nosotros con mucho gusto los vamos a asesorar acerca de cualquier inquietud que tengan. La atención a los usuarios para que accedan a la afiliación y atención presencial se está dando en la sede ubicada en el sector de La Curva, entrada al barrio Centenario en la zona insular de la ciudad.